Cuidame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run a, run a, run a, run away, away Run a, run a, run a, run away, away Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run a, run a, run a, run away, away Run a, run a, run a, run away, away Run a, run a, run a, run away, away Runa, 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 runa away Away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Quiero escuchar más palabras de amor Runa, 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 runa away Away 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 Cuida, cuídame bien, que lo mío es serio Quiero, quiero que estés a mi lado esta vez Away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!